Ey, 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 momento, 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 a ver, antes de empezar el gameplay, vale Bueno, este video va a llegar bastante tarde, vale, bastante tarde, la verdad es que estaba un poco ocupado De hecho no he podido tocar el juego, vale, estamos aquí donde lo dejé Y empecé a avanzar un poquito, vale, no mucho, y me di cuenta que no estaba grabando Así que obviamente recargué la partida Si me spoileé algo, pequeñito, vale, así que no importa, vamos a hacer como que aquí nada pasó No voy a fingir la emoción, porque en realidad ya sé lo que pasa hasta ahí, vale No llegué hasta la cima, sino que llegué un poquito más allá Y aquí estoy, vale, no pude farmear nada, evidentemente, lo había hecho, pero bueno Más que nada no pude hacer nada más, vale, tuve que volver acá y punto, vale Así que vamos a ir hacia donde creo que es el camino, vale, esto ya lo revisé en su momento, no había nada Vale, no había una puta mierda Y aquí me topé esto, vale Y después de esta, porque hay un combate, me di cuenta que Bueno, que no estaba grabando, así que tuve que repetir Pero esto fue lo único que me spoileé, así que muy bien Tyler se llama el amigo de Silver Por fin has llegado Teníamos, temíamos que no regresaras Aquí tengo los informes, pero la verdad son datos importantes No sé, no creo que deba dárselos No nos jodas, teníamos un trato No puedes echarte atrás ahora, no, nos lo debes Silver tiene razón, nosotros te ayudamos cuando tú lo necesitabas Lo sé, sé que os lo debo Pero yo no pedí ayuda Encima orgulloso, este tío pone, me pone de los nervios Decid lo que queráis, pero pensad en mi situación He conseguido unos datos confidenciales para el equipo Black No estaría bien compartirlos con unos extraños Tienes tu parte de razón, Hange B Pero aún así insisto en que necesitamos esos informes Así que haremos una cosa Echemos un combate Si ganas, no te pido esos informes, puedes llevártelo Pero si pierdes, no solo me darás los informes También te unirás a nosotros Bueno, 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 a ver A ver Bueno, esto ya lo sabía, ¿vale? Pero lo que no intenté fue perder No voy a perder ni de coña, ¿vale? Vamos a ganar ¿Unirme a vosotros? Exacto, a Silver y a mí E ¿De qué vas, Tyler? ¿Estás seguro? C Creo que Hange B sería de gran ayuda Pero vamos a ver ¿Quién se supone que sois vosotros? Somos simples caza recompensa Recorremos el mundo en busca de aventuras y riquezas Cazamos mitos, investigamos leyendas Buscamos tesoros Antiguos, cosas de esas Vamos Que, que, que solos Bueno, que qué Vamos Que solos interesa la pasta y viajar Y la información También nos gusta saber cosas que los demás no saben Tenemos bastante curiosidad Tu misión es recorrer Varadar Bueno, Varadar en la región, ¿vale? Haciendo trabajos para el equipo Black Como también viajes mucho Serás un buen candidato a nuestro puesto Además me caes bien Pero ya Ya estás dando por hecho que me uniré a vosotros Te recuerdo que primero debes vencerme Sí, a eso iba yo Ahora Bueno Yo estoy listo Cuando quieras empezamos ¿Vale? Yo aquí no sé qué Pokémon tenía O sea, sé cuál es el primero, ¿vale? Pero el resto no sé por qué me salí ¿Vale? Así, para aclarar Y hasta aquí Nomás llegué en el video Que grabé hace nada ¿Vale? Así que muy bien Entrenador Tyler me lanza un himno ¿Vale? Esto lo sabía El problema Que otra vez que Ya lo sabía Y otra vez empecé con MyTTB Pero bueno No O sea, es problemón, ¿vale? Pero vamos a ir con FJ16 A ver Debería haber hecho esto antes No puedo dormir No sé si le raro confuso, ¿vale? Pero bueno Yo en el combate no sé qué cojones va Así que muy bien Himno está confundido Sí, ya lo sabía Y lo supuse Muy bien Empieza el show Finta Super eficaz Himno ha salido de la... Oh, me dolió Me dolió en el alma Dolor Ese duele, ¿vale? Ese golpe duele Quita mucho, ¿vale? Es un ataque hielo Yo soy volador Y no lo mato por... Por esto, ¿vale? A ver Punto negativo Va a... A... Tirarle una poción Y se va a revivir, ¿vale? Toda la lógica Y yo creo que este combate A ver Yo creo que está hecho para ganarlo No creo que sea de esos típicos combates Que estén hechos para perder Porque el nivel es accesible, ¿vale? Entonces, por lo mismo Creo que yo puedo... A ver, tampoco era una... Tampoco era lo más inteligente Lanzar a Gastly, ¿vale? Siendo sincero Bueno, ahora con la parálisis Puede que sí Vamos Ahora himno está confundido Y paralizado, ¿vale? Vale, se hace daño a sí mismo Muy bien, muy bien Eh... Vengo de inmediato Porque tengo problemas de batería Vale, estamos de vuelta Dios mío Que me ha costado grabar este capítulo Me cago en la puta, ¿vale? Muy bien Estamos de vuelta Ahora sí Le hace un lenguetazo, ¿vale? Que le quita... Eh... Bueno, ven A ver, este... Tengamos consideración si el nivel 21 El es 37, ¿vale? No me jodas, por favor Juego ya, ¿vale? Eso ya es GG para él A ver, no tiene pinta De que la voy a ganar Siendo sincero, ¿vale? Bueno, no Yo creo que la gano, ¿vale? Pero aún así Eh... Problema Es que no sé Qué Pokémon lanzar, ¿vale? Tengo muchos objetos, ¿vale? Pero como dije Yo dudo que este combate Este hecho como para Para que lo pierdas realmente Porque si no te pondrían Pokémon realmente No sé Un himno nivel 80 Cosa de que sea sí o sí Vale, vas a perder este combate Y sí o sí la historia Tiene que ver con que te unas a ellos, ¿vale? Y yo asumo que no ¿Vale? Siendo sincero Yo asumo que no es así Pero bueno Vamos a ver No he podido farmear Una razón obvia, ¿vale? Porque yo empecé a subir Pensando que había hierba Y... Bueno Stilix Ok Ok A ver No sé No sé qué cojones va a hacer Vale Agua, ¿vale? Al menos... A ver Está haciendo un ataque de estos Pero si no me equivoco Él tiene ataque siniestro ¿Vale? O sea Debe tener triturar Mordisco O algo similar, ¿vale? Y eso me va A hacer mucho daño, ¿vale? Evidentemente Un ataque siniestro A un psíquico Muy bien Y el agua Bueno El agua al roca ¿Por qué él es metal roca, vale? Y por miedo a quemar un ataque roca Por eso saqué a Tane, ¿vale? O si no con Tane yo lo Lo fulmino, ¿vale? Es metal El metal pierde con el fuego Así que Muy bien Vaya sidra Se sum mucho a la vida, ¿vale? Vuelve con derribo Lo cual Quita mucho Pero él también se hace daño Bueno El combate está ahí, ¿vale? Parece que él no se está haciendo daño Ahora que lo veo Lo cual es raro, ¿vale? Porque Derribo se hace daño También a sí mismo Bueno Tiene pinta de que él no Se quería hacer daño Pero bueno Nos quitamos a Stealth Encima, ¿vale? Y ya era nivel 39 Ojito Vamos a ver Qué Pokémon le sigue, ¿vale? Un Krobat No me falle No me falle, Jeffrey ¿Vale? Porque Luca Explode Está con menos 10 de vida ¿Vale? Y es un veneno Volador ¿Vale? Por favor Vete a cagar O sea, es que Necesito una Piedra Trueno Pero por favor Para hoy día Por lo menos Hoy En este episodio Tiene que haber una Piedra Trueno ¿Vale? Es que realmente No sé qué cojones hacer ¿Vale? Vamos a tirar a Mighty TV Porque Resiste el veneno Y bueno Más que nada por eso Eso tiene mucha probabilidad De golpe crítico Le hago golpe Porque es el ataque que más quita ¿Vale? Aunque me hubiese gustado Haberle lanzado una poción A Luca Explode ¿Vale? Siendo sin ser Pero bueno Lo hecho, hecho está Vamos a darle la poción Sí o sí Porque A ver Si Si no es para Acrobat ¿Vale? Va a ser para Sí o sí Un Pokémon de tipo fuego Que a lo mejor puede haber Y eso ya No sería muy Muy bonito ¿Vale? Bueno Maite está A nada de vida Muy bien Muy bien Aquí va Luca Explode Vamos Pero del tirón ¿Vale? Y... Va a atacar el primero Es evidente Espero no me envenene ¿Vale? Porque Bomba Loa Tiene mucha probabilidad De envenenar Lo digo y pasa ¿Vale? Bueno Pero eso es Giri Me queda solamente un Pokémon O sea A él le queda solo un Pokémon ¿Vale? Vamos a ver quién es Ojito Luca Explode 39 Yo creo que va a tener que farmear Simplemente a Gastly ¿Vale? Un Wailord Gua Wailord Y como cojones Me mato un Wailord Eh... A ver Urgentemente Necesito la Piedra Trueno Porque Pikachu aquí Literalmente No va a hacer nada O sea Es que literal No va Bueno Lo bueno es que Wailord tampoco me va a hacer mucho daño Porque soy Tipo agua Problema Que mi próximo Pokémon es fuego ¿Vale? Stannet Entonces Como podemos ver Un doble filo Se hace daño también A ver Quiero ganar ¿Vale? Por razones obvias ¿Vale? Pero si pierdo A lo mejor me uno Y cambio la historia Es que no tengo ni idea Por lo mismo A ver Yo creo que con golpe de cabeza Si lo hago de proceder Le puedo ganar ¿Vale? Lo vamos a intentar Y si pierdo Y tengo que volver a intentar la pelea No importa La volvemos a intentar Mejor preparado Y ya está Si gano ¿Vale? Cosa que dudo ¿Vale? Así que no La repito Y ya está ¿Vale? No hay problema Sí Que va a retroceder Y lo voy a matar Vete a cagar Muy bien Bueno Que ojito No me mata Eso es un mérito ¿Vale? Bueno A ver Curiosidad Tenía de ver ¿Qué pasa? Sino sincero ¿Vale? Ah no Que es obligatorio Ganarlo Vale No pasa nada No pasa nada Esto es broma ¿No? No, no, no Esto es broma Estoy en el pentágono ¿Verdad? No No, no Esto es A ver Esto tiene que ser Una broma De mal gusto Pero a nivel Tiene que ser Una broma De muy Muy mal gusto Voy a seguir A ver No creo que tenga Que pelear De nuevo ¿Vale? Siendo sincero Creo Si tengo que pelear A ver Les planto un corte Y Cargo mis datos Otra vez Y vuelvo a la isla ¿Vale? Pero No creo que el juego Sea tan canalla De hacerme Es que No No, no No tiene lógica ¿Vale? No tiene lógica Que me haga Pero es que A ver Yo pensé que había Una segunda Historia Una historia Como alterna Por así decirlo De De que puedo salir ¿Vale? De que pierdo Y me quedo con ellos ¿Vale? Pero tiene toda la pinta De que no ¿Vale? Así que Voy a averiguar Que cojones Sale aquí ¿Vale? Voy a averiguar Que pasa aquí Realmente Así que vamos a Darnos una Un Repel ¿Vale? Es el último Que me queda A ver Que si no hay nada Pues vuelvo Y ya está ¿Vale? Así que vamos a A Primero de nada Hacer el camino correcto ¿Vale? Por favor Déjate Laguearte Juego Por favor Gracias Y luego de eso Yo creo ¿Vale? Que si no Si es que está la pelea De nuevo Yo creo que voy a tener Que recargar los datos Porque ni de coña Peleo dos veces Con los guardianes ¿Vale? Porque era una burrada De combate ¿Vale? Esto es por abajo Esto me lo Me lo memorice ¿Vale? Me lo terminé Memorizando por culpa Del Snorlax Muy bien Esto es así 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 Yo creo que está El evento Simplemente ¿Vale? La demostración Y lo demás De que tengo que salir De aquí Pero vamos Corriendo No Lo siguiente A corriendo No, no, no No, no, no El juego No me la cuela El juego No me la hace A mí A amigos míos ¿Vale? El combate Hay que ganarlo ¿Vale? La oferta Que te hacen Yo creo que se va a quedar Más o menos Ahí ¿Vale? Empezamos de inmediato Con FJ16 Sin problemita Yo no vuelvo A pelear Con los guardianes Nunca más Por fin ha llegado Esto ya lo leímos Y vamos a pelear Ahora sí que sí Así que muy bien Wow Aunque se tenía que repetir Los dos combates Más después pelear Otra vez aquí Y creo que más encima Está Max En la cima de esto Entonces como que no Yo creo que sería Una burrada ¿Vale? Entonces Vale Yo creo que es imposible A ver No es imposible que pierda Acabo de perder ¿Vale? Pero yo creo que El combate está No es complicado ¿Vale? Realmente No es tan difícil Creo que Wild Lord Porque Pikachu A ver Pikachu tiene muy poca vida Independiente del nivel Si lo tengo a nivel 80 Pikachu va a tener Una mierda de vida igual ¿Vale? Entonces da igual En ese sentido Pero Es que necesito a Raichu Es que necesito Una piedra trueno Pero por favor Necesito una maldita Piedra trueno ¿Vale? Entonces muy bien Muy bien Estamos aquí Y Muy bien Estamos de vuelta Tuve que hacer un corte Porque Me vinieron a hablar ¿Vale? Así que ahí está Volvemos Y No había pasado nada En la pelea De hecho No se perdieron nada ¿Vale? Así que muy bien Rayo confuso Lo confundimos ¿Vale? Que no me haga puño y hielo Desde ya ¿Vale? Por favor Golpeate solo Alguna mierda Que te pase ¿Vale? Vete a cagar Juego Vete a cagar Juego Vete a cagar Juego de mierda ¿Vale? No hay problema No pasa nada No, así pasa Realmente Este juego A mi Me No sé Me tiene mal Está confundido ¿Vale? Está confundido Por favor Golpeate solo No Ahí está Ahí está El juego A mi me tiene ¿Vale? El juego a mi me tiene Gua ¿Qué me invento yo Para matarme A himno ¿Vale? Voy a hacer maldición Con tal Gastly va a morir Si o si Bueno Moré antes A ver Ya me tiene Hasta la Coronilla ¿Vale? Vamos a A ocupar a Tani ¿Por qué Tani no me sirve Para Wailor? Así que lo gasto Desde ya ¿Vale? Él está confundido Por favor Ahora te vas a golpear Solo ¿Vale? Ahora sí No Tenía que matarme Dos Pokémon Y ahora sí Vale Ahora todo bien Todo Gucci Me da lata Porque la misión Es muy larga Entonces todavía No la puedo terminar Y le empecé Hace como cuatro capítulos ¿Vale? Vale Tengo mucho daño Posiblemente Él tenga un ataque Tierra O roca ¿Vale? Y me va Hacer mucho daño Así que no me mata ¿Vale? Una avalancha Bueno, no No, no, no Se recupera la vida Pero no es problema Porque Lo mato Ahora Bueno Creo Creo que sí Y si Tani amigo amigo Pegaras un golpe crítico Alguna vez en tu vida Sería también importante ¿Vale? Muy bien Ha sido derrotado Stilx ¿Vale? Wailor Ahora sí Va el show A ver No pido que tú aguantes Por lo menos un golpe Yo pido que por favor No sé Que lo golpes Primero Que hagas alguna mierda Por favor Eres su debilidad Haz algo Jeffrey Eres más rápido Vas a atacar primero Pero le vas a quitar una mierda Porque Wailor Tiene mucha vida Pero bueno Y ahora por favor Paralízalo Si te vas a morir Paralízalo Se hace daño Y se paraliza No 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 Bien No se paraliza Pero casi Estuvo A puntito A ver Si Es un estupide lo que estoy haciendo Pero Dentro de mi cabeza Tiene más lógica ¿Qué? ¿Vale? Porque MyTTB sería algo similar ¿Vale? Ahora Tíralo una de hiperposil Es que soy un hijo de puta ¿Vale? No pasa nada Vale Te pedí un golpe crítico Y me lo diste Gracias Por favor A ver No me lo esperaba Pero Ahora me vino De perlas un golpe crítico Croato Vale Y aquí Ahora sí Tengo la posición Y lo que quería Un psíquico para un veneno Pua Que me puede hacer bomba lodo Y me puede matar Sí Estamos de acuerdo Pero compañero amigo mío A ver Matarme no Pero me va a envenenar Y me va a hacer mucho daño Pero bueno Yo también le voy a hacer mucho daño Tampoco te creas Vale Le hice un poquito más Que lo que me hizo él Aunque sacamos Como parámetros ¿No? Yo tengo muchísimas Vidas que croat Entonces bueno Pero ahí está Dos golpes y GG Por favor aprende un ataque psíquico fuerte Por favor Lucas Te lo pido Muy bien Entraba a Tyler Creo que he confiado He confiado demasiado A mí mismo Esto me pasa por bajar la guardia Sí amigo Eso sí Realmente eso pasó Mierda Tyler La has cagado ¿Cómo has podido perder? Te he dado una paliza No te pongas así Es muy bueno No me lo esperaba Además me han contado Que a ti también te dio una paliza En el faro batalla Sí bueno esto Ese no es el caso ¿Cómo conseguiremos ahora los informes? Toma Aquí lo tienes Una copia de los originales Me lo llevo yo Pero ¿Por qué? Si he perdido Quise la copia para vosotros Como agradecimiento por ayudarme Pero no 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 Me carga el españolísimo Que usan aquí Vale Pero no os Lo he querido dar antes Pero no se los quise dar Vale básicamente Porque quería comprobar una cosa ¿Eh? ¿Qué cosa? Si eras de fiar O si no lo eras Sinceramente no tengo ni idea De cuáles son los objetivos Del equipo Black Solo estoy con ellos Por el dinero Y porque también me gustaría viajar No sé si dando No Por qué por favor Dejen de poner palabras en español Así pero en español España No sé si Dan Dan dos O da dos Dan dos No tengo ni puta idea De qué significa esto Pero No sé si darles Esto les haga bien al equipo O les haga mal Ni me interesa Prefiero confiar en otros Quienes no son como yo Como vosotros Si señor ¿Eso quiere decir que te unes a nosotros? Nah No me interesa Me gusta viajar solo Pero aún así Espero veros de nuevo Verlos Por favor Dejen de poner En algún lugar Es una pena Pero como quieras Amigos entonces Amigos Bien Nos quedaríamos aquí un rato Avísame si necesitas Si necesito recuperar mis Pokémon No sé si te Si Esto si Que arriba Viene Max Y tiene pinta de No sé por qué Has querido unir No has querido Vivir bastante cosas Vale vale Este es el Steelix Que Le partí la madre Vale el Steelix De De Tyler O Tyler ¿Cómo se llama? Tyler Tyler Vale Y el Cameru Es de Silver Así que Muy bien Viendo todo lo que estoy grabando Vale Yo creo que este capítulo Va a llegar Muy tarde Vale Aquí salen Pokémon Vale A ver Yo creo Siendo sincero Creo y siendo sincero Vale Y yo creo que Porque es muy tarde Es muy tarde O sea Son las 7 y media Aún no edito Aún no termino de grabar Vale Y de aquí que se publique El video va a estar Por lo menos a las 9 Y yo no quiero fallar En el video diario Sé que va a quedar Un poco corto Pero ahora sí Ya descubrí Donde salen Pokémon salvajes Ahora me pondré A farmear Como un verdadero Puto loco Y Mañana tendremos La pelea con Max Y un capítulo De larga duración Para compensar Así que desde ya Dejar Un gran Gran me gusta Y por cierto El de mañana Es el capítulo Número 30 Por lo cual Ahí voy a pagar La penitencia De la Del directo Vale Que bueno No sé si se puede ver Pero Tengo una Peluca Que fue una de las Alternativas que me dijeron También me dijeron Autotune Aunque realmente Yo no sé ocupar O no sé activar El autotune Me pondré a investigar De cierta manera Pero si quieres Alguna otra penitencia Alguna otra mierda Que no me censure YouTube Obviamente Déjalo en la caja En comentarios Y deja tu like Vale Yo en este caso Voy a dejar el episodio Por aquí Pero voy a seguir jugando Porque voy a seguir farmeando No voy a ir donde Max Vale Ni de coña Sino que voy a seguir aquí Farmeando Subiendo experiencia Y eso Más que nada Espero que te haya gustado Y nos vemos En un próximo capítulo Del Pokémon Black Dark Adiós